Dos errores, pero evidentes del árbitro y seguidos. El empujón de Francis en el área a Lara. Y ahora es Temelec, define, define, define. Vigieri, gol. ¡Gol! ¡Temelec! ¡Gol! De Nicolás, Nicolás Vigieri, debut y gol, debut y gol. Se quedó el defensa del conjunto del Nacional. Chila no logra cerrar y aparece Nicolás Vigieri. Venía a buscarla, Frickson Heraso. Y el remate del uruguayo encuentra puerta. Es el primero del partido en esta grande pelea Nacional. Uno a cero el Gastol, así el rojo. Y se aprovecha Vigieri del desconcierto de los centrales. Ni Chila, ni Heraso. Gol de Vigieri. Velec, uno a cero arriba. Increíble como falla el defensor del conjunto de Nacional. Le regala toda la posibilidad. Ahora sí, el rápido se pone en plena vigencia. Le gana el defensor. Reacciona bien. Juega con la intención de su compañero. Y con el error del rival. Para llegar el uruguayo Vigieri a poner la pelota en el fondo. Con un remate cruzado, sin problemas. Para convertir el gol. Cabezas no llega. MLE gana dos por cero. El balón está con Flavio Caicedo. Pita que la pone. Anangono, 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 Anangono. Gol. Gol. Del rojo, rojo, rojo. El Nacional ahora sí, jugando de primera. Qué pelota que le puso Pita. Toma y hazlo, le dijo al morocho. Juan Luis Anangono, que esta vez abrió bien los ojos. Pelota en el medio de Flavio Caicedo. Jugada de primera. Se le cayó la marca a MLE en esa zona. Y define Anangono para el 1 a 1 en el partido. No reiterarse tanto en el pase lateral. Lo entiende bien el medio centro Caicedo. Adelante, buscando el pase. Para que Pita, con velocidad mental y física. Lo deje solo frente al arquero Anangono. Que no duda, que convierte y anota el empate en este partido. Cinco minutos. El empate de Juan Luis Anangono. ¿Cuántos lleven el campeonato? Diez goles, entra a buscarla Marvin Pita. Se quedó Francis. Centro de Marvin para gol. Anangono. Gol. Gol. Del rojo. 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 El Nacional. Otra vez. Anangono con la fórmula de Pita. Pita que la toma en el sector derecho centro de zurda. Anangono. Y la pelota adentro. Lo reclama la gente de Menegas. Una supuesta posición adelantada. Lo quiero ver en la cámara lateral. Cabezazo junto al palo. No protesta la gente de Menegas. Es el 2 a 1 en el partido. Cuando Francis no marcó con decisión. Pita. Y va a levantar el centro Marvin. Para el 2 a 1 en el partido. Minuto 10. Cada 5 minutos un gol. La gran conducción de Marvin Pita. La efectividad y la precisión por parte del Manavita. Para que llegue Anangono otra vez. Arremetiendo con todo. Ahora con golpe de cabeza. Superando a los defensores. Un cabezazo contundente al costado. Mire, mire el centro. Está perfectamente habilitado. No hay posición adelantada. Muy bien. Lescano no se equivoca. El gol es legítimo. Nacional salió con todo. Le da vuelta al marcador. 2 por 1. Y Anangono. Otro gol en el campeonato Felipe. 11 goles suma Juan Luis Anangono en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Y también hizo historia. Porque marcó el gol número 3000 de El Nacional. Muchas felicitaciones a Juan Luis Anangono. Marcó, como lo decía. El gol número 3000 en la historia. Y 11 goles en el campeonato. No, si la verdad. Muy contento. Muy contento primero porque el grupo ganó. Y muy contento por haber marcado dos tantos. Muy confortante esta victoria. Tras las dos últimas derrotas con marcadores amplios. Sí. Nosotros sabíamos por lo que veníamos pasando. Dos partidos perdidos seguidos. Creo que este era el partido para seguir en nuestras aspiraciones que tenemos. Y más aún con el rival directo que se me lee. Se vio la charla en el camerino puesto que en el segundo tiempo en tan solo 10 minutos marcaron la diferencia ante el club Esparmelec. Sí, sabíamos que si perdíamos todo el mundo se nos iba a venir encima. Salimos en el segundo tiempo con todas las ganas de salir a ganar el partido. Dejamos todo en la cancha y gracias a Dios se pudo obtener los tres puntos. Ahora se viene el invagura. Ya también ganaron en la primera etapa, recuerda. Sí, ojalá se pueda repetir. Iremos de igual forma ya a jugar de igual a igual y ojalá podamos conseguir los tres puntos. Felicitaciones al jugador del partido. Estamos acá. Vamos a ver a Nicolás Viñeri. Debutó con gol. Ya se acerca. Bueno, lo tenemos a Nicolás Viñeri. Muy atento. Gracias al delantero uruguayo. Sí, nos esperó. Sin pedirle sus impresiones. El rápido, el rápido. Ahí está. A ver si le afectó la altura. Hay que preguntarle que es muy normal. Ellos están jugando recién este año, pero van a dar mucho que hablar. Adelante entonces. Estamos con Nicolás Viñeri, el uruguayo refuerzo del club Esparmelec. Gran debut con gol. Sí, sí. La verdad que contento por el gol. Triste, amargado por el resultado porque teníamos el partido, creo yo, controlado. El primer tiempo se jugó muy bien y en tres minutos no hicieron dos goles. La verdad que son cosas que hay que corregir y bueno, hay que seguir para adelante. ¿Cómo se sintió en su debut aquí en la altura? Bien, bien. Obviamente que iba a ser mucho más difícil que jugar de local, ¿no? Por el tema de la altura que hacía tiempo que no jugaba, pero me sentí muy bien. Me sentí muy bien y bueno, por suerte, por suerte pude rendir. Así que esperemos seguir así y que el equipo consiga los resultados que es lo más importante. Felipe, Felipe, permítame si puedo sacarle unas palabritas respecto al clásico. Él jugó muchos clásicos contra Peñarol con la divisa de Nacional. Lo estamos saludando al delantero uruguayo, Fabián Gallardo. Bien, Nicolás, un abrazo desde la cabina, lo saludamos. Bueno, se viene un clásico en donde usted sabe cómo se juegan esos partidos en Montevideo, Peñarol Nacional. Aquí es el Barcelona-Emelec, el partido inmortal para el próximo domingo. Ustedes locales en el Capuel. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, como tú dices, la verdad que son clásicos y los clásicos no existe otra cosa que ganar. Así que el único resultado que nos sirve es ganar y vamos en busca de eso. Y bueno, una vez que se integre Lugo, ustedes también pueden tener un gran triplete ofensivo junto a Franco, ¿no? Sí, más bien, más bien que, bueno, que es un jugador joven que tiene muy buena técnica, así que le va a dar muchos resultados al equipo. Pero creo que hay muy buenos jugadores acá y recién nos estamos conociendo, algunos de los que venimos nosotros. Y bueno, tenemos que seguir para adelante y que el equipo va a ir bien.